Bien, ha sido un día impresionante, ojalá que compartan ese concepto conmigo. Yo he aprendido mucho, estoy seguro de que todos hemos aprendido mucho y nos queda mucho por aprender, tenemos que aprender mucho y es imprescindible seguir aprendiendo mucho. Han pasado 55 años a partir de la separación física de un país, pero como nos comentó el doctor Solís, hace mucho más de eso, es una historia inveterada de aprovechar la política para dividir, en lugar de aprovechar la política para unir. Seguimos dividiéndonos, mencioné algunas de las divisiones en mis comentarios anteriores de hoy, nos seguimos dividiendo, disidentes, opositores, seguimos derribando las barreras entre los grupos constantemente y esto fomenta el problema y no facilita ni busca la solución. La solución radica en la unidad y esa unidad tiene que originarse en nuestra cubanía del mero hecho de que tenemos dignidad como seres humanos y tenemos dignidad que tiene que existir como integrantes del pueblo cubano. En esos años hemos empleado diversas estrategias y aún estamos acá y aún entablamos estas clases de conversaciones. Y del otro lado hay personas que entablan el mismo tipo de conversación. Sentarnos y proteger nuestro espacio de seguridad, donde nos sentimos bien, donde nos hemos sentido bien históricamente. y sanar nuestras heridas no es una forma muy buena para seguir adelante. Tenemos que erguirnos y como nos dijo Tom, es imprescindible correr riesgos, riesgos en aras de un futuro mejor y distinto. Y sí, Plinio, tal vez no conozcamos el camino, pero tomar el camino es mucho mejor que mantenerse inerte. La dignidad tiene que desempeñar un papel increíble. Reconocer la dignidad en todos y cada uno de nosotros y reconocer la dignidad de todos y cada uno de nuestros adversarios políticos es algo esencial, pero también es esencial darnos cuenta de nuestra propia dignidad. Y cuando nos demos cuenta de nuestra propia dignidad, como cubanos, como parte de ese pueblo cubano, nos damos cuenta de que hace falta tener dignidad que esperar que otros resuelvan nuestros problemas. Washington no es el papá que sabe más. Nosotros sabemos que eso está mal. Tenemos que saber que eso está mal, porque en última instancia Washington y La Habana pueden tener sus propios problemas, pero el pueblo cubano tiene sus propios problemas. Washington y La Habana tal vez tengan que resolver sus problemas, pero nosotros tenemos que resolver los nuestros. Y tenemos que resolver nuestro problema porque simple y sencillamente existe un problema hoy, sino tenemos que resolver el problema para no recargar a esa cuba del futuro con las mismas enfermedades que han plagado a su pasado durante ciento y pico de años. Tenemos que aprender a hacer las cosas de una forma distinta, dándonos cuenta de que la dignidad propia nos va a permitir erguirnos y decidir hacer algo distinto. tratar de comunicarnos y hallar las soluciones. Me parece que el embajador lo dijo hoy. Tenemos que ponernos de pie, dar un paso adelante y decidir formar parte de la solución y no seguir formando parte del problema. Es imprescindible correr esos riesgos. Como lo dije anteriormente, y doy por terminado este acto con estos comentarios y lo he dicho anteriormente en conferencias anteriores y me parece que es un tema constante. Cuando empecemos a examinar nuestro problema, no como un conflicto que hay que vencer, sino un problema que hay que solucionar, entonces comenzaremos a pensar ingeniosamente y empezaremos a buscar distintas soluciones. Ninguno de nosotros tiene la poción mágica. La poción mágica no existe. Exige mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho rechazo. Pero sin lugar a dudas, correr riesgos y seguir adelante por el bien común. Esas 11 millones de personas en la isla que no tienen voz en este debate, que no tienen ni las libertades ni los medios que tenemos aquí para enfrascarnos en este debate infinito y tienen que luchar por sus necesidades cotidianas. Esas 11 millones de personas son las que necesitan un futuro mejor ya. Ahora, los problemas de la justicia, todas esas cuestiones que insistimos que son importantes, si lo son, pueden atenderse en su turno. A medida que pasemos de la A a la Z, no nos preocupemos hoy de la X, Y, ni la C, sino preocupémonos por la A, la B y la C. Y tenemos que emprender este proceso por el bien común y en aras de nuestro país. Dicho esto, quiero darle las gracias a nuestro sobresaliente panel que estuvo fuera de serie. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por haber estado toda la jornada acá, escuchando con paciencia, pero ojalá que haya sido una experiencia fructífera y que haya valido la pena. Gracias por hacer acto de presencia. Y, por favor, les puedo pedir a ustedes que le den un buen aplauso a este señor tan extraordinario. ¡Gracias!